Hoy te vuelvo a mirar Entiende que no me puedo controlar Te vuelvo a pensar Tal vez no pueda pasar Pero me encanta imaginar Que te beso suavemente Que no existe otra gente Por tu amor soy un demente Y eso no fue de repente Perdóname No quiero molestar Más no puedo evitar Me vuelves loco al caminar No sé cómo escapar De mi cruda realidad Te llevo aquí en mi mente Tú siempre estás presente Pretendo que surja ese silencio Para poder robarte el primer beso Pretendo que surja ese momento El momento de nuestro encuentro No puedo evitar este sentimiento Y menos puedo evitar El enamorarme más de ti Tijo Tijo Ves Si es que algo ves No puedo dejar de pensarte una y otra vez Hasta el amanecer, pues busco tu querer Cómo hacerte comprender, que por ti daría todo Puede ser de algún modo, que tan solo por un beso Por siempre seré tu preso Pretendo que surja ese silencio Para poder robarte el primer beso Pretendo que surja ese momento El momento de nuestro encuentro No puedo evitar ese sentimiento Y menos puedo evitar El enamorarme más de ti Y hoy tú te preguntas que por qué lo digo así La razón es que con mi música Es como mejor Te lo puedo decir Gracias por ver el video